Se escriben cuatro letras sin repetición. ¿Cuál es la probabilidad de que las cuatro sean vocales? Primero determinemos el número total de formas en que se pueden escribir cuatro letras sin repetición. Debido a que hay 26 letras en el alfabeto, hay 26 formas de escribir la primera letra. Una vez que se usa la primera letra, no se puede volver a usar. Y, por lo tanto, hay 25 formas de escribir la segunda letra. Y ahora se han usado dos letras, que no se pueden volver a usar. Y, por lo tanto, hay 24 formas de escribir la tercera letra, y 23 formas de escribir la cuarta letra. Y, por lo tanto, la cantidad de formas de escribir cuatro letras sin repetición es igual a 26 veces 25 veces 24 veces 23, que es igual a 358.800. También quiero mencionar que podemos pensar en esto como un arreglo cuando el orden importa sin repetición. Y, por lo tanto, también podemos determinar la cantidad de formas evaluando 26 permute 4. También demostremos que nos daría la misma respuesta. Entonces ingresamos 26 permutación selecta, que es la opción 2, en el menú probabilidad, y luego 4, Enter y obtenemos el mismo valor. Y ahora para determinar la cantidad de formas de escribir cuatro letras con vocales sin repetición, debido a que hay cinco vocales, hay cinco formas de escribir la primera letra. Debido a que la repetición no está permitida, hay cuatro formas de escribir la segunda vocal, tres formas de escribir la tercera vocal, y dos formas de escribir la cuarta vocal. El número de formas de escribir cuatro letras que son vocales sin repetición es cinco veces cuatro veces tres veces dos, lo que equivale a 120. Una vez más, también podemos pensar en esto como cinco permutar cuatro. Lo que también nos da 120. Lo que significa que la probabilidad de escribir cuatro vocales, cuando cuatro letras se escriben sin repetición, es igual a 120. Fuera o dividido por 358,800. También vamos a mostrar esto como un decimal y un porcentaje. Y observe cómo el cociente nos está dando notación científica debido a la e-4, esto significa aproximadamente 3.34. Multiplicado por 10 elevado al poder de cuatro negativos. Para convertir la notación decimal, tendríamos que mover el punto decimal cuatro lugares a la izquierda, lo que nos daría 0.000334. Que como porcentaje es 0.0334%. También quiero mencionar que también podemos determinar la probabilidad al pensar en escribir las cuatro letras sin repetición como cuatro eventos dependientes, y luego determinar su producto de las cuatro probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de escribir una vocal para la primera letra es 5.26 o 5.26. Dado que la primera letra es una vocal, la probabilidad de que la segunda letra escrita sea una vocal es 4.25 o 4.25, porque hay una letra menos y una vocal menos. La probabilidad de que la tercera letra sea vocal, dado que las dos primeras son vocales, es 3.24, o 3.24. Y la probabilidad de que la cuarta letra sea vocal, dado que las primeras tres letras son vocales, es 2.23. Observe en el numerador que tenemos 5 veces 4 veces 3 veces 2, que sabemos que es 120. En el denominador tenemos 26 veces 25 veces 24 veces 23 que sabemos que es 358.800, que por supuesto nos da la misma probabilidad. Espero que hayas encontrado esto útil.